Estoy arriba, voy Bueno, va Controla Vale, va Eso es, va Bien, tak Vale Buena, buena, vas Ahí controla, y entrega Y te cambia Estrega Eso O sea, tengo 5, 6 segundos para proceder 5 de cada pasada Aéreo 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 Entrega Sí, porque queremos Vamos a buscar con el borde interno Abrir Control pass Buena Va Qué bueno Aéreo Aéreo